Un hombre de 69 años en Villa Bichadero fue víctima de un copamiento. Un delincuente de 24 años ingresó a la casa, lo golpeó y el hombre murió como consecuencia de las heridas. El hombre de 69 años, que era ciego, vivía solo y el ladrón lo terminó matando para robarle. El delincuente de 24 años había llegado desde Montevideo para residir en Villa Bichadero. Hoy la jueza de Rivera, María Sol Bellomo, dispuso la formalización por 90 días. Y el 13 de septiembre se espera el fallo de la justicia. Lo investiga por un delito de homicidio muy especialmente agravado.